Música Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el primer capítulo de Viendo Mundos de Suscriptores Y lo que hoy os voy a enseñar es un mapa que ha creado Nonoarky Y es que se ha currado un TNT Run en Minecraft de Playstation 4 Si chicos, de Playstation 4 yo creo que es la plataforma junto con Switch Más difícil de jugar a Minecraft porque tiene bastantes limitaciones Es bastante difícil construir y este chico la verdad es que lo ha hecho genial Es que no tiene ningún fallo Así que chicos, espero que le deis todo el apoyo que podáis a esta serie Para que yo siga trayendo más capítulos Y si queréis participar tendréis toda la información en la descripción de este vídeo Pero básicamente te tienes que meter a mi Discord Mandar unas capturas de tu mundo al canal especial para esto Y yo simplemente te contactaré por privado para ver qué día podemos quedar para hacer el vídeo sobre tu mundo Así que chicos, ya no tengo nada más que decir Os dejo con el vídeo que no tiene ningún desperdicio ¡Vamos a jugar! Este es mi mundo, es un TNT Run Tenemos el lobby que son islitas con TNT, son todo TNT como ves Y después tenemos que venir por acá Acá está el PPPO, PPPO Y acá están las Informations Creator Bien, bien Y este es el Start A veces te sacas... Vale, a ver A veces te sacas vida, no pasa nada Soy muy competitivo en estos juegos, ¿eh? A mí, a mí me... Ya que soy de Play... Uy... Y hace mucho que no juego ¿No? Ahora que han puesto los servidores ¡Eh! ¿Me hago daño? Vale, nada, nada Yo me muero Te caíste Hasta acá llegué yo Espera, espera Y me caí dos capas Voy contigo, voy contigo Vale, vale, vale ¡Vamos! Me caí Me puso a mí, me puso a mí Que gané, no sé por qué A veces pasa eso, pero Te tienen que poner a vos en realidad Qué raro Sí, me lo puso a mí también ¿Otra? Otra Vale No sé por qué, pero En realidad lo hice esto Porque tenían que caer del aire Pero se empezaron a sacar vida Los bichos estos Y murieron No sé por qué Creo que es porque están tan lejos Es posible Y eso se ha cambiado de repente Te mola un montón, ¿eh? Te lo has currado un montón Sí, sí Lo hice yo Y con alguien de la empresa Que tenemos Me ayudó un poquito Porque Él me dijo Bueno, la primera capa Sé la de esta idea Y yo la hacía Yo sé la construcción La primera idea Era hacerlo medieval Esa era la primera Pero Después lo construí todo yo Entonces Él es como mi ayudante Está muy, muy bien hecho ¿Y los comandos? Luego si me puedes enseñar Dónde está la zona de comandos Y todo eso Molaría un montón Acá había unos comandos Pero Están Hay otros escondidos Y otros no Porque No pude hacer Hice como cuatro tiquinarios Para Intentar Para que Bueno No sé cómo Vamos Eso tal vez la cosa Pero Es posible Siempre hay que arreglar Es posible que no esté En los bloques de comandos Mi nombre Y solo esté el tuyo Sí A ver, ¿tengo un mapa? Eso no puede ser Uy, tío Se hace Pero bueno Hay que dejarlo en el mapa Lo iba a sacar Pero dije Bueno, lo dejo Para que vea en el mapa Todo el mundo Cómo se ve Entonces lo dejé ahí Claro, claro Y Bueno, ¿te querés ponerte creativo? Espera, vamos a jugar una Pero esta vez Mega competitivo Con PwP Con PwP Con PwP Espera, espera Que pongo los créditos Pixel Go Y esto es Esto está todo en inglés Para Después si lo mando Ahí va Vale, yo lo pongo Por pantalla un poco Perfecto Vale Dice, suscríbete al canal De quien lo hizo Y eso porque Si no, no, no No hay crédito así Y como no Y nosotros dijimos Yo dije Bueno Voy a poner solo creadores Y como había que poner esto Me faltaba un lugar Y dije Bueno, voy a poner información De quien lo hizo Bien, claro Así queda súper simétrico Sí, sí Porque si no Claro En el otro aparece Y en el otro no F Voy a ir a por ti No Me caí Esta es la última ¿No? El infierno Nadie me gana Sí, el infierno Uy, uy, uy Pero yo voy a por vos Vamos Ganaste Vamos a poner que dice Tu nombre Vamos a hacer de cuenta Venga, vale, vale Porque no lo No pude cambiar ¿Quieres ponerte creativo Y ver los comandos? Venga, vale Quiero ver Ese dispensador de ahí también Que mola un montón Sí, sí Está muy bueno el dispensador Sí Ahí Ah, hay bloques de barrera Todo Bien, bien, bien Por abajo Por acá Lo pica Vas a ver acá Acá entras Y acá están los comandos Como ven Uy, a ver Como ven, mejor dicho A ver Este es el generador Para que genere todo Acá vas a ver A ver Para que cuando Se rompa todo el mapa Se vuelva a regenerar Claro, claro Después cuando iniciamos Vas a ver Mi idea Para romper el piso Fue ¿Qué? Cada vez que tocas el piso Hace un set block Menos uno Airo Claro Esa fue la idea Claro Porque si tenemos que Activar todas Claro, claro, claro Eso es lo que yo pensaba Lo puedes cambiar a todo Literalmente Acá Yo Acá entro Aquí está la idea Si puede venir Uy Que me lo saqué Tú reclamo a Mongas Que fue esta idea De poner Esto Porque no tenía otra idea Entonces dije Bueno, la dejo ahí Y nos quedaban tres minutos Para mostrártelo Entonces lo hice Ré rápido Claro, es una buena idea Porque así puedes hacer Loot Personalizado Con cofres Es muy buena idea Tengo que hacerlo mejor Y molaría un montón Por eso es que Es muy buena idea Yo cuando lo vi Iba a hacer mi propia Mongas Recreando lo tuyo Que fue muy buena Me encantó la idea De poner eso Bueno, entiendes lo que digo ¿No? Si, si, entiendo Lo del cofre Que se te genera encima Y luego cae Yo estaba haciendo La máquina que hiciste De Mongas Y estaba ahí después Hice un mapa Que iba a ser de PvP Y dije Bueno, voy a ver La idea de Bycracy Y la voy a usar En mi mundo Y voy a poner Un libro Creo que fue En unos juegos del hambre Que estoy haciendo Ahí fue Ahí fue Cuando lo hice Bien, bien ¿Veis? Mis vídeos sirven para algo Increíble Sirven un montón Gracias, gracias Tengo Todos tus vídeos que tengo Me sirven un montón Porque hay muchos De tus trucos Que me pudieron servir Eso, eso me lo saqué En un momento Estaba haciendo ¿Cómo voy a hacer el start? ¿Cómo voy a hacer el start? Y dije Bueno Ok, lo voy a hacer así Porque no tenía otra manera Me estaba enojando Claro Uy, me caí Y bueno Acá Vamos a ir A las coordenadas Te voy a pegar conmigo Vale Y vas a ver esto Porque fue muy raro Todo esto Literalmente Vas a decir Qué raro fue esto Acá estás en las Oh, qué chulo Donde se carga todo Y acá lo hice Tres veces Aunque no parezca Lo veo, lo veo, lo veo Lo hice tres veces acá Ok, voy a explorar Uno con otro Y después otro con otro Y después otro con otro Claro Fue lo más raro de la vida Fue lo más penoso del 2020 Vení, vení Rápido Corre Para que nos testé No te vayas de acá Y acá está A donde ganás Porque acá Si vos estás corriendo Solo estás atento A lo que A lo que es El mundo De no mirar A otros lugares Es Concentrarse Nadie va a ver Esto ¿Y esto qué hace? Es lo de los ganadores Vale, vale, vale Cuando quede uno Sí Cuando, bueno Pueden estar tipo Pueden entrar 20 personas en el mundo Por ahora Y cuando uno se caiga Y no sé Hay 10 personas Uno se cae Y estas dos gotitas de redstone Siguen vivas Literalmente Voy a decirlo así Vivas Están prendidas Hasta que quede uno Cuando queda uno Cuando quedan dos Mejor dicho Uno se cae Esta gotita Se apaga Y esta Esta está prendida Porque queda uno Qué buena idea Y después Vale, vale Esta antorcha Se prende Y prende estos comandos Oh, qué buena idea Acá está el comando De lo más penoso Que lo puse acá Porque no tenía otro lugar Ah, vale, vale, vale Entiendo Entonces lo que tú haces aquí Es aprovechar La intensidad De la corriente de redstone Vale, yo esto no lo sabía Que si detectaba Dos jugadores Hacia dos El comparador Y si detecta uno No Se pueden detectar Como tres jugadores Vos podés poner Para que inicie La partida de tres No sé Así podés hacer Claro, entiendo Eh, pues muy buena idea Yo esto no lo sabía Bueno, ahora La primera vez que te lo sacas De alguien No lo tenías que aprender vos Sí El estudiante Le gana al maestro Ah, las barreras estas Estamos en versión de educación ¿No? Border Estos son los border blocks Que Si hacen unas partículas Muy chulas Poner barrier Sí Son hermosas Están muy chulas Esto lo hice porque Vas a venir acá arriba Mira, venía acá arriba Y vas a ver que acá hay barriers Sí Pero está esto Porque yo quería hacer Para que un file esto Entonces se iba todo esto Y vos te ibas a cualquier lugar Así no todos No se quedan juntos Y después dije No quería que se tiren Porque si no perdían todo Bueno, perdían la partida De una Claro Entonces Puse los border blocks Para que Bueno, los puse abajo Y desde arriba Pero pues Hice esto Vení Hice esto Que bueno Todos se inician acá Sí Estos todos corren Claro, claro Y ahí Ahí quedan Todos ahí Después te voy a mostrar A dónde está mi zona Más preciada A ver, a ver A dónde está el lugar Acá, mirá Uy Quería hacer un cake guard Sí, sí, sí Acá están todos los comandos Que quería hacer Y Ya no me funcionan Entonces Fue muy random El bloque de Nii Ese para qué sirve Qué propiedades tiene el bloque Como que estás en una aventura Porque Porque vos estás en supervivencia Y no sé Pones estos bloques acá Yo te lo muestro en cualquier lugar Pones bloques arriba Y estos bloques Cuando estás en supervivencia No se rompen Oh, qué bueno Claro No tenía ni idea Yo es que de versión educación Muy mal Ok, entonces vamos a iniciar una partida Sí Yo soy de play Acuérdate Sí, sí, sí Y este mapa Y este mapa Tenés que poner Vas a poner Yo te obligo A poner En la pantalla Que diga Esto es para clickbait Uno de PS5 Hace el mejor mapa Estoy haciendo un chito Porque Es para que yo Yo sea el mejor Pero sí Vos ponés lo que quieras Entonces Bueno, iniciamos Vamos Te gano en esta Tal vez no soy muy bueno No, no, no Seguro que no Seguro que no Te voy a ganar yo El truquito de saltar Es lo mejor Y voy caminando por aquí Uy Uy Acá te sacas vida Estoy en creativo Espera Que me quito el creativo Yo me muero Vale Me estoy muriendo Ay, ay Ay, ay Que casi me caigo No 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 había de agujero Ay, 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 ay Hasta luego Que nadie Cuando vea este video Se lo copie De mi mapa Porque hay gente No Que Literalmente Soy gente Eh, no Eh Mira, esto Te va a sonar Te va a sonar Medio raro Hay gente que se copia Tus comandos Que son muy buenos Me caí Perdí Son tan buenos Moriste Ahí está, moriste Morí, morí Caí detrás de ti Justo Son tan buenos tus comandos Que ¿En serio? Sí, sí, sí ¿En serio? No Bueno, fue un empate Empate Un empate Hay que jugar Hay gente Esto te lo tenés que saber Que hay gente En tu recreando Permade Que se lo copia Que son tan buenos Tus comandos Que se te lo copian ¿Para youtube? Y esa gente Yo la maldigo Ah, pero no pasa nada Igual es un chiste Es un chiste Es un chiste Lo estaba haciendo el chiste ¿Jugamos la de desempate? Sí Que fue un empate La anterior El que gana, gana Vale A ver Esto En el loading Lo que pasó acá Te voy a decir Que no Me caí Ya te has caído Por hablar Me voy a caer de vuelta No me quiero caer de vuelta No me quiero caer de vuelta Tengo miedo Concentración Oh, no Me caí ¿Está el PvP? Creo que sí Oh, se cayó Pero yo me caigo Yo me caigo Ok, voy a Viviéndola No Me he caído Me he caído ¿Qué pasó? Acá ahí tiene Vení acá No, está el PvP Desactivado creo No No, me mata No Me he caído Me he caído Me he caído Sí, sí Sí, sí Vamos Estás en supervivencia Maldito Sí, sí Estoy en supervivencia Ahí va No puedes estar en supervivencia Da igual, da igual No pasa nada Vamos Ganador Me ganó el desempate Increíble partido Increíble partido Viste que estuvo bueno Sí, sí, sí La verdad que nadie se me lo copie Porque hay mucha gente que se lo ve Ya Bueno ¿Quieres terminar el video por acá? Bueno Ojalá que os haya gustado este video Si fuera así Dale un like con me gusta Y Chau Chicos Espero que os haya encantado el video Que le deis todo el apoyo que podáis En la descripción de este video Tendréis el canal de Nono Arky Para poder ir a visitarlo Y una vez dicho esto Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.